Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Laura y en este vídeo te voy a enseñar a hacerte estas ondas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, yo encantada de estar aquí un día más con vosotros Y nada, como os decía en este vídeo os voy a enseñar a hacer estas ondas que son súper fáciles Para que queden con más volumen y no sea como tipo tigre a buzón, que parecemos meninas O que se te queden al final cuando te haces las ondas, que al final se te juntan todas y te queda con menos volumen Así que, estate atento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!